Y con alegría los comerciantes formales y también los informales de la Carrera Bolívar recibieron simbólicamente el primer tramo del Paseo Bolívar entre San Juan y Amador. Rodrigo tiene hace más de 40 años locales comerciales y de parqueaderos en la Carrera Bolívar, pleno centro de Medellín. Y aunque acepta que tuvo pérdidas económicas en los últimos ocho meses, hoy madrugó feliz a sembrar árboles y poner bonito el primer tramo de la obra Paseo Bolívar entre San Juan y Amador. Los comerciantes formales e informales lo vamos a cuidar porque esta obra nos va a traer mucho, mucho beneficio, nos va a traer calidad de vida, nos va a traer mucho turismo y progreso para todos. En esta zona las obras ya están casi terminadas. Los primeros metros de los 591 de la ciclorruta que tendrá el paseo ya están listos. Y de las más de 518 jardineras y 128 árboles proyectados, ya muchos florecidos embellecen la zona. Muchos de los comerciantes informales que fueron trasladados a otras zonas del centro, regresaron a colaborar en el embellecimiento de este nuevo espacio público de Medellín. Muy hermoso, está quedando muy hermoso el parque. Y yo estoy muy contento por hoy porque me van a volver a trasladar para acá. La fiesta previa en la entrega de esta obra, que podría estar lista en junio, la vivieron grandes y chicos. Ya que estamos sembrando el jardín, cuidarlo también, no va a únicamente sembrarlo y después abandonarlo, no. Paseo Bolívar tendrá 52 mil metros cuadrados de espacio público, jardineras, nuevas luminarias y la inversión será de 33 mil millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!